Colorado, en vivo desde Denver. ¿Qué tal? Buenas noches, les saludo a Juan Carlos Gutiérrez, gracias por su compañía. Ante el clima de violencia de las últimas semanas en nuestra región, algunas víctimas acuden al público de este informativo para pedir ayuda. Noticias Univisión Colorado está a su lado. Vamos en vivo con mi compañero Rafael Enríquez, quien recogió el testimonio en exclusiva de una familia que esta noche exige justicia. Rafael, la principal petición de esta familia es la de ubicar a los criminales quienes les cambiaron la vida para siempre, ¿es correcto? Efectivamente, Juan Carlos y esta noche hablan en exclusiva con nosotros sobre este terrible caso. Nos quitaron a nuestro papá inocente, pues así nada más. Mi papá era un hombre fuerte, alguien que jugaba mucho con todos, él no tenía malas intenciones con nadie. Así habla Alondra Sainz sobre el homicidio de su padre ocurrido el pasado jueves 17 de mayo durante un atraco a plena luz del día en la tienda de su propiedad localizada en el 5908 de la avenida 64 en Commerce City. Videos de cámaras de seguridad captaron ese día a dos hombres hispanos y a uno más a bordo de un auto color gris compacto. El primer sospechoso usaba una sudadera con capucha, shorts y tenis negros. El segundo hombre de aproximadamente 6 pies de alto de complexión delgada usaba una camiseta de manga larga color gris, pantalones de mezclilla y tenis blancos y además traía la cabeza envuelta con una camiseta sin mangas. Hoy, familiares de la víctima exigen justicia. Yo pienso que pues con la ayuda de toda la comunidad lo vamos a lograr, vamos a lograr obtener información. Yo les pido que por favor y por esos niños nos hagan saber. Y a pesar del paso del tiempo, la herida aún está fresca en el corazón de la ahora viuda. Pues yo miré muchos policías y yo me paré ahí en el parqueadero. Habían entrado a robar y que estaba herido. Entonces yo pues yo solté el teléfono porque pues yo me solté llorando. Yo no les pude decir a mis hijas. La tragedia de la familia Sainz es compartida por familiares y amigos quienes solo nos dijeron cosas buenas de Bernardo, a quien recuerdan como un gran amante de la charrería. Él pues nos sacó adelante a todas y ahora yo así como él las sacó adelante, yo voy a sacar a mis hijas adelante. Y pues ellas, como ellas montan caballo, ellas van a seguir la traición que él les dejó, ellas lo van a seguir. Él era un hombre leal, era un hombre trabajador que no merecía, no merecía que lo hubieran matado. Que era muy buena persona, que no tenía enemigos, que realmente es algo que no se puede explicar que fue lo que pasó. Yo lo recuerdo a él como él era, como él era alegre, feliz, él siempre riéndose. Sin embargo la sed de justicia solo será saciada con la captura de los criminales. Queremos que se pague este crimen porque es muy triste que estén haciéndole daños a otras familias. Si tiene información que conduzca a la captura de los asesinos del señor Bernardo Sáenz, comuníquese con la policía de Commerce City al número 303-227-8833. Hasta mi reporte vamos de regreso con Juan Carlos. Muchas gracias a Rafael Enríquez y de verdad que la comunidad ayude a encontrar a los responsables de este horrendo crimen.